Hola que tal amigos, aquí MR Soto 3S3 En esta ocasión es una canción de Lo bueno siempre tarda, el estilo de la reunión norteña El bajo quinto, bajo sexto, bajo cuarto No importa que tengan Y cabe mencionar que la verdad Este es un tutorial de los más complicados que me ha aventado Porque traté de sacarlo lo más cercano posible Creo que está al 100% A como la grabaron Con menores, mayores, sostenidos, con 7 Con todos los hay Medios raros, con los que no estoy acostumbrado a enseñárselos Porque casi siempre los subo sencillos Con primera zona y tercera Y si no le meto 7 es para no confundirlos Si son principiantes, verdad Pero bueno, traté de enseñárselos lo más cercano posible A la grabación, si les gusta, dejen su like Suscríbanse, por ahí está la página del patrón Donde nos pueden apoyar, está nuestro segundo canal MR Soto Música Cabe mencionar que, por ejemplo, hay unas partes donde van a ver el tono de Do Si dice solamente Do Es el Do Mayor, normal Si dice Do7, ya saben que cambia el Do7 Ojalá ya se sepan todos sus sostenidos Sus menores, sus mayores, sus 7 También cabe mencionar que va a haber una parte donde van a ver la menor 7 Hay unas partes donde ven la menor normal Y una parte donde van a ver la menor 7 Que sería así Ok Ojalá ya sepan sus tonos Si el la menor está aquí El la menor 7 Cuando empiece, empiece en fa 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 Fa7 Y la sostenida La menor 7 Ahí nos subimos a Re Menor 7 Porque si hacen Re menor, normal Sería así Que también se oye bien Pero Pero El 7 Creo que es el mejor La sostenida La sostenida La sostenida La sostenida La sostenida Y aquí nos vamos a regresar al Do Y ya sería un 2-7 Estos son todos los sonos que lleva Recuerden que después del Re menor 7 Nos vamos a Do mayor normal Después a La sostenido Y luego a Do 7 Ok, como quien dice Nos vamos de Do mayor normal La sostenido Y Do 7 Es Do mayor pero es 7 Y luego Fa Ok, si se les dificulta no se preocupen Nomás regresen a donde empiezo a explicar La melodía y ojalá se la aprendan Esa es la parte más difícil de toda la canción Ya que además la letra y todo eso Pues aquí van a ver los tonos, ahí los van a tener Entonces empezamos, voy a estar haciendo Exactamente los tonos que están ahí escritos Estamos en Fa Estoy tan enamorado Fa 7 De tu corazón La sostenido Y tu forma de ser Ahí nos vamos a La sostenido Menor 7 Se ve todo complicado Pero ese es el tono Estamos en La sostenido Que es aquí La sostenido menor Que es aquí Y La sostenido menor 7 Sería así Ok De tu corazón Y tu forma de ser Y otra vez Fa Si algo bueno está pasando Fa 7 Para tu información Tienes mucho que ver Y si Y si Y si Ra menor 7 Y si Cualquiera en mi lugar Ahí nos vamos a ir a La menor Mi lugar haría lo mismo La sostenido Amarte tanto Y otra vez regresamos a La menor Tanto robarte sus tíos Es que te lo mereces La sostenido Mereces Porque tu A 2 7 Tu así eres Conmigo Y aquí De amor no me puedo Mejar Tres golpes en Fa Tres golpes en Fa 7 Y la sostenido De amor no me puedo Mejar Con esa sonrisa Tengo 2 Tengo para Llevar Y aquí cambiamos a La menor 7 A la figura esta rarita Que les digo Cuando dice Cuando dice Con esa sonrisa Tengo Para Llevar Cambiamos Estoy en donde Debo estar La menor 7 Y aquí Yo me pienso Quedar 2 7 Y otra vez De amor Aquí En vez de irnos a La Fa Podemos ir a La Fa 7 Ahí pueden ver De amor No me puedo Quejar No seas miedo Si todos Los días Me haces Tan feliz La menor 7 Desde el momento En que te vi Re menor 7 Fue fácil adaptarme a ti 2 7 Lo bueno siempre tarda Sol menor tarda Lo comprobé 2 7 Probé cuando te conocí Fa Y aquí Otra vez Yo voy a empezar La melodía Igual que el principio Que les enseñé Fa 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 7 La sostenido La menor 7 Re menor 7 Do mayor La sostenido 2 2 2 7 2 2 7 2 7 Y otra vez De amor No me puedo Quejar Con ese Los mismos cambios Que les enseñé Hace rato Con esa sonrisa Tengo para Llevarla La menor 7 Estoy en donde Debo estar Re menor 7 Y aquí Yo me pienso Quedar 2 7 Y otra vez De amor No me puedo Quejar Lo has sostenido Si todos los días Me haces tan feliz La menor 7 Desde el momento En que te vi Re menor 7 Fue fácil adaptarme A ti 2 7 Final Lo bueno Siempre Tarda Sol menor Lo comprobé 2 7 Probé Cuando te conocí Fa Y el final es El final Y lo comprobé Cuando te conocí Fa Y una vez más en Fa Básicamente vamos a dar Dos golpes en Fa Se va alentando la canción Un golpe en Fa Y luego Otro más Luego comprobé Cuando Otro más Lo comprobé Cuando te conocí Fa Y una vez más Pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá Ojalá La verdad No se les haga complicado Sé que es un poquito confuso Pero quise hacérselas Para más o menos Vean un tutorial Digámoslo Medio avanzado Por todos los menores Y los sostenidos Y los 7 Pero bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste Les sirva Cualquier duda Pregunta Déjenmelo en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube Instagram y Facebook Se llama exactamente igual MRS Saludos